Música Les saludamos desde la sede central del Registro Nacional de las Personas, donde se produce este espacio en el que le informamos de lo más relevante en acontecer y acciones del RENAP. Si quiere conocer de los horarios de atención y requisitos para trámites, le recuerdo que en nuestras páginas oficiales de Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube, todos los días hay información de interés. A continuación, ve a los titulares de la emisión 221 de InfoRENAP GT. El nombre es nuestra primera seña de identidad. En esta emisión, le daremos el top de los cinco nombres más comunes entre las mujeres. Además, sigue en aumento la cantidad de mujeres que cuentan con DPI en Guatemala. Se ha encargado de ejercer el liderazgo con disciplina y armonía. Esta semana destacamos el trabajo del Registrador Civil de las Personas en Quetzaltenango. Y en el segmento, guatemaltecos que dejan huella, sus actos de bondad y altruismo, le han convertido en una mujer maya quechí, digna de admirar. El que es feliz, hace feliz a los demás. El que tiene valor y fe, nunca estará sumido en la desgracia. Ana Frank Iniciamos esta emisión con un segmento que nos llena de orgullo. Así es, en este espacio homenajeamos a los guatemaltecos que dejan huella. Y hoy hablamos de una mujer que con su labor social y cultural ha ganado notoriedad. Tanto que hace unos meses fue nombrada como embajadora de la paz. La mayoría de los pobladores de Cobán Altavera Paz la conocen como una digna representante de su tierra. Es una mujer que con solo mencionar su nombre se denota mucha cultura e historia y que sin duda ha dejado un legado al país. Esto la hace ser una guatemalteca que ha dejado huella. Se trata de María Elena Winter, mejor conocida como Nana Winter, quien nació un 3 de agosto de 1942 en la ciudad de Santo Domingo, Cobán, Altavera Paz. Es la única hija mujer de siete hermanos. La Nana Winter aprendió a trabajar desde pequeña junto a sus padres en las carnicerías de sus abuelas ubicadas en el mercado central de Cobán, logrando tener su propia carnicería a temprana edad. Cuando tenía 16 años fue electa como India Bonita Cobanera y desde entonces fue un personaje en la región. De origen quexi, actualmente es reconocida por sus actos de bondad y altruismo, además de su labor social, cultural y gastronómica. Se le han otorgado diplomas, plaquetas, medallas y reconocimientos. Algunos extendidos por miembros del cuerpo diplomático, el ejército de Guatemala y autoridades nacionales, departamentales e internacionales. Es la principal organizadora de los bailes locales en los festivales folclóricos de diferentes cofradías. Durante sus discursos siempre promueve la defensa de los derechos de la mujer y es impulsadora de la bebida ancestral, el cacao. Winter fue nombrada madrina de la hispanidad en Nueva York. Ha sido presidenta del Festival Folclórico de Cobán, una de las calles de ese municipio lleva su nombre. En su casa ha recibido a todo tipo de personalidades, tanto políticas como sociales, y fue nombrada Mensajera de la Paz por parte del Ministerio de Cultura y Deportes. Del total de personas que han inscrito su nacimiento ante el Registro Nacional de las Personas y que continúan con vida, el 49.98% son mujeres. RENAP recuerda que las inscripciones registrales son importantes para las políticas públicas del país. Más adelante, en el marco del Día de la Mujer, RENAP recuerda que brinda atención especial a este grupo de la población. Entérese en qué casos.